Tenimos muchas citas más, lean el boleto, prográmense Les vamos a seguir regalando boletos rápidamente, lean el boleto, prográmense Tienen varios días para programarse chicos, lean el boleto, prográmense Nada más rápidamente, mi compañera le está regalando boletos con muchísimo gusto Lean el boleto, ¿es el artista de televisión? Ay, qué bueno, ¿en dónde sales de artista? Vamos a tener a la tracadita de Monterrey, ¿qué programas tienes? La yaligo, es totalmente gratis y la gente que le acompañaron Yo pensé que tú, ¿a poco te le vizas? ¿a poco te le vizas? ¿A dónde paga? Los otros chicos, algo por darles, ándale Le dándoles boletos, lean el boleto, ahí vienen todas las indicaciones ¿Eres la barriota? Ahora sí ¡Muchas gracias! ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, adiós! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Hombre, qué maravilloso! ¡Producto, eres un producto de televisión! ¡Lean el boleto, programas, cobertos, comiense Con su sobrina, que va a haber, ¿cómo es la pieza? Es Cárraga, ¿no? Es Cárraga, que llorados, ahí te da mucho tiempo cuando vuelve, un abrazo.